Nos encontramos en el stand del Arroz Posé y acá hay una propuesta súper innovadora. Vamos a ver de qué se trata. Presenta este espacio Corporación de Maquinaria y su tractor T9 New Holland, el más grande del Prado. Todo el que quiera y ande en la vuelta se acerca al stand porque estamos haciendo controles de piel. Todos los que quieran, hacemos un examen físico completo y también se llegan una muestrita de protector solar y hablamos sobre la fotoprotección. La idea de este control de piel es lograr la detección temprana del cáncer de piel que sabemos que es tan frecuente en nuestro país, sobre todo en la gente que está muy expuesta al sol como es la gente que trabaja en la zona rural o en el campo. Esta propuesta es con el fin de generar un control gratuito de piel con dermatólogo o con residentes de dermatología que muchas veces es muy difícil de acceder y ofrecerle a las personas esto para que puedan venir, chequearse y quedarse tranquilos o si hay que detectar algo a tiempo, poderlo detectar y ya tratar. Presentó este espacio Corporación de Maquinaria y su tractor T9 New Holland, el más grande del Prado.